¡Eeeeh! Che, está muy buena la kalista, boludo. Me estoy haciendo fan. No, aposta, me gusta. Está bueno. Es divertida. A ver, uy, perdón. Voy, 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 voy. ¿Me ayudás? Vení, 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 vení. Che, uy. Está la cindra ahí, tipo, sin... En laipiada, la concha de tu puteada madre. ¿Querés con este o...? Sí, quiero hacer el amor con ese trunde, con ese... Mi historia es mejor. ¡Ay, no, te flashó! ¡No llego! ¡Ay, vení! ¡Dame sexo, bebé! ¡Qué bestia soy! Soy una bestia humana. Me habla uno a mí para ponerte algo a vos. ¿Soy la bestia humana? ¿Soy una bestia inetera? Sí. Pero, claro. ¡Guau! Guard mechanics. Bueno, esto como me lo mecaniqueo. Bueno, con esto me voy a recuperar toda la vida. No lo matemos, no lo matemos. Me quiero recuperar toda la vida. ¡Mirá todas las dagas que tiene! ¡Uy, lo estoy por matar! Lo maté. Bueno, ¡ay, ay, ay!